Buenas, buenas a todos, soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y estoy aquí en buena compañía con Mariela, con quien vamos a charlar acerca de un tema que normalmente es un tema bastante como peliagudo, es un tema raro. Todos los que en algún momento hemos ahí coqueteado con la filosofía, nos hemos acercado a algunos de esos pensadores que también se los conoce como los pensadores malditos y algo por el estilo y hemos llegado de alguna u otra manera al quien nos atañe hoy que es el Marqués de Sade y lo vamos a abordar bajo diversas perspectivas que Mariela nos va a presentar desde su vasto conocimiento y quizá a partir de eso podamos entender un poco más su figura y quizá demitificar esa imagen tan negativa que se le atribuye a Sade como alguien que no tiene contenido y que es simplemente una especie de animal bruto relacionado con la sexualidad y la violencia y quizá descubramos que tiene alguna profundidad oculta. ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de presentar este tema que está tan interesante y capaz que se sorprende alguien de que sí pueda tener una profundidad filosófica desde algún punto de vista el Marqués de Sade. Estoy seguro, estoy seguro y bueno, bienvenida al programa y gracias por acceder a contarnos esto que a veces hace falta alguien que realmente esté bien empapado en el tema. Mariela es obviamente filósofa y por eso sabe de lo que habla. Así que bueno, sin más, me gustaría que nos presentases a este personaje. ¿Quién es el Marqués de Sade y por qué? ¿Por qué pasa que a veces se lo trata de filósofo, a veces no? Los libros de filosofía a veces lo evitan y le tenemos como esa especie de miedo, incomprensión. ¿Qué pasa con este personaje? Bueno, creo que para demitificar lo primero es su obra no es una obra filosófica en sí, no es un tratado de filosofía. No en todas las obras se habla de algo filosófico de él, sino que narra historias basadas en, bueno, la vida de libertinos. No siempre son los protagonistas de la historia de los libertinos, a veces las víctimas de ellos son sus protagonistas y claro, entonces uno lee eso o sabe eso acerca del Marqués y dice, ¿qué de filosófico puede tener esto? En realidad nos vamos al concepto de sádico, quiere contar estas historias para generar cierta repulsión, tal vez. Estamos hablando de una persona que vivió en el siglo XVIII, básicamente, aunque murió en el XIX, pero en 1814 fue la muerte y nació en 1740. O sea, estuvo ahí a caballo también de la Revolución Francesa. Sí, estuvo, bueno, acá ya sabemos que estuvo preso muchos años en diferentes lugares, hasta que terminó su vida en un psiquiátrico. Pero durante los tres periodos en el régimen absoluto, preso. La Revolución, durante la Revolución Francesa, también. Y durante los primeros años de Napoleón, también. Controversial, sí. Tal vez en la Revolución Francesa sea que era noble, por eso estaba encerrado, ya lo dejaron ahí. Porque en realidad no creo que estuviera como en esa época muy para, ¿qué está escribiendo? Con todo lo que estaba pasando. Pero, y además, que él era a favor de las ideas liberales. Pero a favor de las ideas liberales, en un sentido ya extremo, quiero decir. Ya yendo para el lado del libertinaje. Defendiendo todo lo opuesto a lo que puede defender cualquier moral anterior, anterior e incluso algunas del siglo XVIII. A él le gustaba mucho leer a Rousseau, por ejemplo. Y es gracioso, por ejemplo. Sí, porque es antagónico. Claro. Porque él quería sacar de él cómo podía refutarle la bondad natural del hombre. Leía mucho filosofía. Él era una persona muy culta y estaba como noble, bien educado. Pero a la vez, haciendo un poco también de referencia a sus libros, él se educa en un ambiente donde le interesa mucho la literatura y la filosofía. Le interesan mucho los idiomas, los diferentes tipos de sociedades, los diferentes tipos de costumbres. A él le encanta leer y estudiar. Pero también se cría en ambientes que son divertidos. Entonces aprende como de las dos cosas a la misma vez. Sí, claro. Bueno, eso lo va a plasmar en sus obras. Sobre todo la filosofía del tocador, que es la que más me gustaría desarrollar en lo posible porque es la que tiene más contenido, digamos, diálogos-filosóficos. Eso ya lo que contás un poco demitifica esa figura completamente animal, como una especie de bestia o bruto, que solo le interesa el sexo y la violencia, porque estás diciendo que era alguien culto, alguien que estaba en las altas sociedades porque era un marqués, ¿no? Entonces tenía un bagaje de fondo. Quizá, ¿pensás que puede haber otro propósito en su ejercicio de estas cosas? Bueno, depende del autor como lupa con la que se mire para trabajarlo, sí, seguramente. Es más, en el texto de la filosofía del tocador, él hace una diferencia entre una persona cruel a un nivel, digamos, vulgar y lo que se necesita para llegar al máximo grado de crueldad refinado, que eso lo alcanza a pocas personas. ¿Él tenía ese propósito? Él tenía un propósito de perfeccionar y para eso decía que se necesitaba mucha sensibilidad. Si eras una persona bruta y cruel porque sí, eso no tenía nada de sobresaliente, digamos. Entonces no le interesaba. Porque la obtención, bueno, o la obtención del dolor de la víctima, o lo que fuera, a él le parecía que daba mucho más que lo que podía dar un placer sencillo. ¿Y eso cómo se explica? ¿Cuál es el trasfondo de el dolor ajeno me da más placer que el placer ajeno? Bueno, porque ahí está la parte donde él habla del refinamiento de la sensibilidad. Hace todas ciertas disertaciones en ese libro acerca de, bueno, cómo se tensan los músculos cuando está sintiendo dolor, que es distinto que cuando está sintiendo placer y un montón de cosas tipo anatómicas que hace. Para explicar que es como si fuera un arte. El extraer de esta manera, y no, por ejemplo, matando a palazos a uno, el dolor de una manera más sutil, aunque más profunda y más aguda. Es así como te digo, un perfeccionista, digamos. No tanto es la brutalidad, es decir, hacemos lo que queremos y satisfacemos nuestros placeres como sea. O sea, a mí me suena eso un poco a erotismo, porque el erotismo es eso, es la no consecución directa de un placer, contrario a la pornografía, que es lo directo, lo dado, sino que es la postergación. Como creo que, no sé si era Batail, que hablaba del aura, ¿no? Del aura, como justamente esa idea del velo, que en lugar de ver la cosa directamente, el objeto de placer y obtenerlo directamente, hay como algo que te difumina la cosa y no lo puedes llegar a ver del todo, hay un misterio. ¿Él iba por ese lado? Bien, eso es lo que plantea Lacan. Que está buena todo lo que analiza Lacan, que es, más bien, su obra es de los 50, de los 60 del siglo XX, y es un psicoanalista francés. Entonces él estaba interesado en lo que escribía Sade, y quiso hacer un prólogo justamente de la filosofía de Tocadó. Que se llamó, pero en realidad después eso no se lo dejaron hacer, porque él llegaba a mostrar una figura de Sade que no tiene que ver con el libro. Se llamó ese prólogo, que después se sacó solo, no como prólogo del libro, Kant y Sade. Y Kant con Sade, en realidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es mostrar que el imperativo categórico kantiano también está en la filosofía sadiana. Pero Kant no implica como una metafísica, o sea, no implica eso, lo numénico, ¿no? Algo no dado, mientras que Sade aparentemente, aunque ahora con esto del erotismo lo ponemos en duda, aparentemente a priori parecería que no, él va a lo dado, a la carne. Pero vos decís que hay como una búsqueda de algo más. Sí, porque el objeto no les interesa a ninguno de los dos. Claro. Pero tiene mucha más profundidad que esto. Primero, Kant con Sade, ¿por qué? Porque es como un ida y vuelta. Si bien para la Kant Sade respeta el imperativo categórico, que ahora te voy a explicar por qué, también es un poco sábico Kant consigo mismo al tratar de despojarse de todo tipo de placer y solamente actuar por deber. Supuestamente autónomo, no desde una moral heterónoma. Pero ¿qué pasa? Como la Kant es psicoanalista, se da cuenta que esta moral autónoma viene del superyo. Por lo tanto, es heterónomo. Claro. ¿Por qué? Porque el superyo está formado por cosas de afuera, que se nos internalizan. No es que nacemos sabiendo lo que está bien y lo que está mal para el psicoanálisis, sino que nosotros vamos introyectando cosas que nos dicen de niños, por ejemplo, no hagas esto que está mal o nos festejan cuando hacemos algo que está bien. Además, si Kant creara una sociedad perfecta kantiana, ¿habría alguien que sería el agente, el gobernante, sería el que de alguna manera impondría esa perfección? ¿Así habría un sadismo también? Claro, pero a él, como no le interesa lo real, no le interesa proyectar esa autonomía o eso en algo desde afuera. Interesa mostrar cómo lo racional y la ética van de la mano. Cómo es una moral perfecta, la que es autónoma, dice Kant. No quiero involucrarme con nada del objeto. No importa el resultado de la acción, qué es lo que importa, la buena voluntad. Y una cosa que también parece un poco oriental desde el punto de vista de Kant, es su pensamiento acerca del deseo. Y dice, ¿por qué no ir por el lado del deseo? Porque cuando satisfagas un deseo, siempre vas a ir en busca de otro. O sea, eso nunca se termina. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el deseo es como la sensación de carencia. Que no se va con haber satisfecho o algo. Sigue. Bueno, entonces, ¿qué tendrá que ver esto con Sade? En este caso. Lo vas a decir, pero a ver, la máxima de Sade, que la tengo ya escrita según la Kant, es, tengo derecho a disfrutar de tu cuerpo, digan lo que me digan, y ese derecho lo ejerceré sin ningún límite, sin que ningún límite me detenga, en el capricho de las exacciones, que me venga en gana saciar de él. ¿El cuerpo ajeno? ¿El cuerpo ajeno? No lo considera, por supuesto, en lo más mínimo, empático a Sade de ningún tipo. Pero, ¿es empático acaso Kant, aunque diga en su imperativo categórico, que uses a la humanidad como fin y no como medio? ¿A nivel del objeto como sujeto, le importa en particular? No. Algo que le importa es que la máxima se cumpla, en lo que a él le parece, que tiene que ser universalizable, y no en un sujeto particular en sí. Por eso no le importan las consecuencias de la acción, ni puede ser por afinidad que vos hagas algo. No importa si es tu amigo el que hace algo, o si es alguien que no conoces, si está mal, entonces, bueno, hay que denunciar. Kant impone una regla fija, preestablecida, no importando las consecuencias. Carece de esa empatía, de valorar cada situación como única. Claro, es lo menos subjetivista y empático con el otro, igual que sabe. Ninguno de los dos considera al objeto. Consideran lo que puede, uno lo considera como medio puro, y el otro como fin puro, y se pierde, en ambos casos, la persona que está ahí. Igualmente, en un mundo sadiano, digamos, porque no sería sadico, sadiano, se me ocurre que es medio raro, porque si yo dispongo del otro cuerpo como se me dé la gana, y el otro cuerpo hace lo mismo conmigo, será una lucha de poderes, como una especie de voluntad de poder sopenahuariana o nischiana. Sí, eso lo hace, pero, fijate la propuesta de la CAMP, porque después podemos pasar a la de Nietzsche, que es como decís vos. Dice, además de todo, hay una cosa que se compara en ambos. Su goce, que no es placer para él, no es un placer individual, y de hecho, sabe, lo dice mucho, no me interesa algo en sí. Esto es como la pasión con mayúscula, o el deber hacer esto perfecto, pero no desde lo particular. Genera una renuncia a un placer inmediato. Para CAMP, es clarísimo, genera la renuncia total a cualquier tipo de placer. Pero, ¿qué es lo que le genera goce igualmente a CAMP? El cumplir con el deber que tiene moral. Eso genera, esto lo estamos viendo desde un punto psicoanalista, por eso habla así. Dice, ¿cómo hacer para esa energía que la transformó en tanática de genere cierto goce que lo necesita? Lo necesita, porque los emergentes del inconsciente necesitan salir de alguna manera. Bueno, a través de eso. ¿A qué renuncia sabes y hace lo que quiere con la gente? Bueno, a él le parece que renunciar a un placer digamos más primitivo o renunciar a toda clase de empatía también es algo difícil. Y al final termina yendo a algo mayor que él, aunque sea ateo, aunque lo que trate de hacer es todo lo posible para desfenestrar a Dios o todo lo que puede para decir toda la moral hay que revertirla porque así no es la naturaleza. Bueno, llega un punto donde él renuncia a lo que es por esa causa mayor que es el sentimiento de destrucción. Hace todo lo posible. Cuando lo estaba relatando me sonaba yo decía este hombre es cristiano de otra manera. Bien, por eso. Ahí está. Eso es lo que dice Lacan. Al final termina renunciando no es con un libertino común al final Lacan dice que ni siquiera es libertino. Él no se entrega a las pasiones más rechazo. No es un sirenaico por ejemplo. No, claro, no lo es porque él dice no me interesa en sí esto. Me interesa llegar al grado máximo. Me interesa tratar de pervertir lo más posible. ¿De qué manera? De una manera bruta. Bueno, por ejemplo, los sirenaicos. Ellos estaban ahí viviendo hedonistamente la buena vida para ellos era así. No se cuestionaban, dejaban de lado otra vez la ética porque les convenía más. Bueno, sin embargo, no me acuerdo como es el que se llama uno de los... Aristipo de Sirene. Aristipo de Sirene. Sí, pero tenían otro que era un alumno que no me acuerdo ahora que después se fue y dijo no me sirven para nada los placeres voy a predicar acá a todo el mundo que el suicidio es lo mejor porque la vida no sirve para nada. Ah, sí, no me acuerdo pero él es el único que no se suicidó y cuando le preguntaban ¿y por qué usted no se suicida? decía porque tiene que haber alguien que le siga avisando. Claro, ese discurso se ha repetido en la historia. Todos los que dicen el suicidio quedan vivos pero se le suicidaron un montón. Porque al final era tanto tipo el exceso de placer sin nada más que bueno en esa persona repercutió para limpiar. El placer en sí que propone un hedonista sirenaico en contraposición al placer postergado de un Sade ¿vos crees que el placer en sí directo acabaría hastiando al ser humano y por eso es que buscamos siempre kantianamente o sadianamente el después? Bueno puede ser porque vos imaginate que en esa época donde estaban los sirenaicos donde estaba Epicuro es un poquito después de Platón pero estamos en un mundo donde más allá del mundo de las ideas y todo no había tanto una metafísica del no objeto como en Kant por ejemplo era todo mucho más concreto de alguna manera o estaba dividido de forma mucho más concreta la ética aristotélica por ejemplo el justo medio bueno o te pasás o te quedás corto con las cosas y está acá en una ética kantiana es mucho más la metafísica está dada a tal punto que el objeto se rechaza completamente entonces porque me había olvidado de lo que me estaba preguntando no ahora yo tampoco me acuerdo pero creo que hablábamos ah eso te pregunté que si uno se queda con lo dado nada más con el objeto de placer no sé yo agarro una manzana y digo voy a disfrutar de la manzana llegar a un momento donde yo me hastie y diga me cansé las manzanas ya no las soporto más o realmente se puede ser como atomista así como inmanentista esa cosa de no necesitar esa metafísica ese después que nos propone Kant o Sade y bueno tenés una propuesta también que es la del nihilismo y qué pasa con estos nihilistas que dicen la verdad que si no tengo metafísica el mundo es un tedio no hay un como Gioran claro no hay un el que él estaba con ese tema todo de la tragedia que es el mundo de qué terrible todo o sea bien de tipo romanticismo entonces digo no tenés la metafísica tenés el hedonismo te puede servir bueno sí pero depende de qué tipo de hedonismo vos fijate que en Epicuro es como positivo el hedonismo porque está la ataraxia ahí entonces ahí no es que trabajes la metafísica pero sí trabajás algo más no el simple hecho de hastiar a lo que voy a lo que iba hoy con lo que te decía ante los griegos en comparación con Kant es que ellos estaban en un mundo más como de lo concreto pero cuando va avanzando la civilización occidental cada vez el objeto en sí queda como más relegado entonces para ser hedonista mirá todo lo que le cuesta por ejemplo a Sade porque al final termina siendo un metafísico de la crueldad claro no le alcanza con eso es más también como te digo en la filosofía del tocador una de las cosas que a él le parece que cada vez le importa menos es el orgasmo pretende sacar un animal que reside dentro de él tipo el lobo estepario y sin embargo acaba no sacándolo sino en su lugar idealizando un estado que no no es ese animal o sea el animal queda postergado el animal queda postergado y además lo rechaza dice esto lo puede hacer cualquiera ser así y más cuando dice que la naturaleza tiende a la destrucción es como no sé la cara de Krishna cuando es destructor de mundo suponete bueno ahí se quiere quedar ahí vienes pero perdona que insista con eso y te interrumpa el discurso pero estamos condenados a la metafísica vos crees que el ser humano no va a poder salir nunca de la metafísica y siempre nos quedaremos en eso porque citaste Epicuro como un equilibrio ahí ¿podremos recuperar algo así o no? no sé si estará condenado a la metafísica en el sentido donde se quede tranqui la persona como su vida como está pero cuando busca algo más cuando busca o perfeccionar o un ideal de algo un ideal me parece que ya es metafísico claro claro entonces eso es lo que pasa con la gente que se va a un extremo vamos a a volver a un nihilista ¿por qué es nihilista? porque se da cuenta que no satisface nada en su vida el ideal que tiene que no está entonces para mí no es estoy contento con ser nihilista me doy cuenta que nada vale nada que todo esto no sirve para nada no está mal con esa situación no está feliz no quiere eso es como claro como un suicida que dice si yo tuviera esto si pudiera acceder a esta sensación si me sintiera de otra manera no querría pero no es que diga ah no me interesa si pudiera ser feliz lo rechazo porque yo quiero la muerte pero a los sirenaicos si le funcionaba era una cuestión de época nada más bueno fíjate que también le funcionaba a los libertinos de la época de Sade comunes y corrientes vamos a decir que no eran él que no les interesaba tanto la filosofía o lo que fuera y estaban ahí disponían de los medios disponían de las personas y disfrutaban de los placeres tal vez no se cuestionaban más mucho ¿hoy hay de esos libertinos o todos los libertinos de hoy acaban siendo en este mundo viste industrial productivo capitalista acaban siendo metafísicos también no creo que los libertinos metafísicos no son muy la mayoría y me parece que la mayoría de la gente libertina o sea ahora está como ser libertino es trascender determinadas cosas no sé tal vez para filias que no están bien listas o lo que sea porque en sí mismo a Sade se le hubiera hecho mucho más fácil por algún lado ser libertino hoy que en su época aunque igual hay ahora más derechos humanos que se dirían pero muchas de las cosas muchas de las prácticas vamos a decir más comunes no sé estarían aceptadas hoy o sea cada uno puede hacer lo que quiera como Jopenhauer que la tiró a la madre ya ves por la escalera claro o sea ahí sí van y le caen con todo aparte feminicidio feminicidio sí no pero ponele en muchos diálogos de mezclado tranquilamente homosexualidad con heterosexualidad bueno eso no le asustaría a nadie hoy porque está está legitimado en la época de Sade no porque una de las razones por las que fue preso fue por sodomía pero él llevaba a cabo todo lo que planteaba o era como no sé 10% sí y todo lo demás era elocubración para su placer metafísico llevaba a cabo lo que podía lo que pasa que la gente lo denunciaba pequeño detalle claro su suegra lo odiaba bueno sí al final o sea la mujer de él la esposa que le bancó toda la vida todas las cosas que hizo y no le bancó algo y fue cuando él le dijo que lo había traicionado porque estaba tratando de destruirlo o sea fue la única que cuando estuvo preso le escribió cartas le llevó cosas trató de mejorar su situación todo se lo bancó hasta que le dijo sos una traidora ahí le dijo va después de todo lo que veo que ahí ya llegamos un punto donde esa persona después de todos esos años de encierro supongo que ya no estaría en su cabal aunque algunas personas piensan que no estaba nunca en su cabal entonces un Sade estaría en la misma situación que de repente un Chirolamo Sabonarola uno de estos monjes así defensores del ascetismo absoluto que ni viven ni dejan vivir en última instancia claro pero ponerle que Sabonarola va más para el lado kantiano del Sadismo contra sí mismo y este va más para el lado del Sadismo contra el otro pero ninguno de los dos en paz justamente y entonces como que se deforma todo se empieza a sutilizar aunque parezca que no porque lees algún texto de él y decís pero esto no es nada sutil no pero al final lo que termina siendo sutil es que busca la persona al hacer esto no es un placer vulgar es el máximo bueno Lacan dice que no placer pero el máximo posible en perfeccionar una técnica por ejemplo de infligir dolor a otro como por ejemplo pasa también si vos pensás en las antiguas tribus no sé africanas que peleaban por no sé víveres bueno era el alimento directamente el alimento y en tal caso en algún caso mujeres también pero cuando hoy en día o en la segunda guerra mundial que estuvo toda esta conflagración mundial tomaban los no sé los rusos los alemanes presos a otros o los japoneses y y los sometían a todo tipo de vejaciones por poder como para decir mira lo que te hago tengo el poder de hacerlo te aplasto y y hasta hoy cada cada faceta que de un de un partido político de repente que ejerce su poder sobre los demás tiene ese morbo no placentero de ahora yo subí al poder mira lo que te hago claro bueno mira mira esto acá tenemos el hecho de la voluntad de poder de Nietzsche el concepto es el de decir la vida quiere expandir arranca así ¿no? el concepto la vida quiere expandir ¿cómo se expande en el ser humano? ¿cómo se expande en el superhombre sobre todo? en la voluntad de poder para expandirme yo tengo que aplastar a los demás tengo que conquistarlos tengo que dominarlos tengo que no dejarme mandar por ellos soy yo el que tengo que estar sobre por eso dicen que ahí Hitler tomó inspiración de inicio para escribir mi lucha bueno por eso de la voluntad de poder eso es una línea de la kilitiana digamos de esto de la lucha de los opuestos bueno a Nietzsche le parece que el único rescatable de todos los filósofos griegos es el que el resto dicen cosas todo como de vamos a decir en su línea como para tener a los camellos que sigan siendo camellos dentro de los tres animales como verás camellos león y niño lo tomó mucho también de los tres una porque representa lo mismo sí 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 pero entonces le gustaba todo eso más bien de decir acá sí hay una lucha natural no darwiniana no estaba mucho de acuerdo con Inés Darwin él decía que eso era como esperar que las etapas pasen y decanten quién es el más fuerte no era la voluntad de poder el hombre que se hacía super hombre el que tenía que demostrar eso o sea lo tenías que trabajar en un punto tenías que trabajar dejar de ser camello para llegar a ser niño pero y cómo evitabas en el ejercicio de esa voluntad de poder la contaminación de la cultura de tu cultura porque viste lo que significa ser niño para Nietzsche volver a crear es mediante la creación que lo hace porque un niño cuando juega crea y entonces se sale por más que copie bueno en algunos puntos juegan a cosas tipo a la mamá o lo que sea y vos decís ah pero este juego lo está haciendo para imitar algo social bueno pero el juego creativo en Nietzsche en ese niño que es el superhombre es volver a reinventar a crear algo nuevo despreciar todo lo lo que está dado es por ejemplo así abrió Zaratustra hasta ahí estaba en la montaña y dijo no pero voy a bajar para aplicar el conocimiento baja ve que son todos iguales y dice no no puedo poner claro pero desprecia desprecia a lo más digamos el superhombre crea su propia regla en el caso se podría comparar con Sade sí podría pero también lo podríamos comparar con el imperativo categórico también lo podríamos comparar con esa metafísica tiene de mucho porque al final está contra el establecido no le gusta también desprecia lo común no está para los placeres mundanos está para algo mucho más elevado o más para abismal digamos pero para algo profundo para el lado que va sí Sade pensaba un poco como esta idea de que según él decía en lo animal en lo no moral en el quitar todas esas capas de educación moral estaba una especie de pureza bruta y cruel de fondo por eso él decía que el ser humano era así como Maquiavelo también lo pensaba o Hobbes lo pensaba era un lobo para sí mismo entonces decía hay que quitar todas esas capas morales de hecho Sade tiene esa carta creo que es acerca de la verdad o un tratado que habla de la verdad o de algo por el estilo donde él cuenta que hay que quitar dioses cristianos y toda clase de creencias y imposiciones sociales para revelar a ese ser pristino pero a la vez cruel bueno ¿qué piensa el primero de Dios? bueno por eso es más bien liberal porque dice que todo el régimen anterior y todo que estaba de acuerdo con algo centrado en Dios él veía a Dios como alguien que creó algo o no sé si sería como un demiurgo lo que él veía que creó un mundo hizo su trabajo después quedó inútil para siempre ahí y encima habiendo dejado crear un mundo lleno de sufrimiento y con la posibilidad de todas esas crueldades ¿para qué le servía a él adorar a un Dios así? le parecía que era lo peor que era mucho más ádico que él y además inútil porque se había quedado ahí él no piensa una vez que creó ya no hizo más nada y si hizo algo deja que creo que es un argumento típico del ateo ¿por qué Dios permitiría esto? dijo fue necesario bueno y piensa que fue necesario haber cambiado a los dioses de la antigüedad por Jesús y María ponerle porque las circunstancias eran diferentes pero no dejaban de ser lo mismo de cruel que eso y encima habiendo dejado de participar después de haber creado el mundo ya ahí no le va y no le va tampoco que ese que a partir de ese Dios y ese cristianismo o lo que fuera pongan una moral que él dice que hace tanto mal a la sociedad como lo que podría ser un libertino ¿por qué? y ahí va para él el moralista sobre todo las mujeres moralistas son egoístas al extremo tienen un montón de vamos a decir pecados capitales ocultos bajo ese manto de voy a la iglesia y doy limosna y hago esto pero por dentro tienen envidia tienen celos son avaras lo que fuera tienen un montón de cosas así y son egoístas no les interesa al otro siempre hacen todo como vamos a decir desde su máscara social ahora le parece que si eso no es auténtico porque como le habíamos dicho el hombre es cruel por naturaleza lo puede ocultar bajo esa máscara y creo que por eso le gusta un poco Rousseau porque Rousseau ahí también pensaba eso de la máscara social solo que decía si sacamos esto queda la bondad y él decía si sacamos esto queda expuesta la maldad total claro dice yo la verdad que a mí no me interesa ser egoísta y ahí otra vez volvemos a deja de lado el objeto no le interesa ser egoísta cuando decir esto es para mí o yo quisiera esto no es lo que yo quiera es algo más entonces cuando lo deja de lado todo eso de la moral y todo ¿con qué nos encontramos? ¿qué es esa naturaleza humana cruel? algo sutil en realidad y perfeccionable a lo que él aspira al final termina como queriendo ser una sociedad secreta donde te entrenen para que seas lo mejor posible no en este libro ¿no? lo mejor posible en eso ¿por qué secreta? porque como todo la mayoría de los filósofos dicen la mayoría de la gente no está apta para hacer de hecho de hecho en sus libros hay ese entrenamiento porque en la filosofía del tocador van entrenando a esta chica para que aprenda esas artes en los 120 días estos de Sodoma también hay como una especie de someter a los demás aún y es doble porque los que vejan también van perfeccionando su vejación y los que se dejan maltratar a su vez van siendo sometidos a cada vez más cosas y eso sería como una suerte de ascesis entonces y sí porque fijate encima que va por grados la cosa no es en un momento ya te hago lo peor no sí y ese de 120 días va de lo más bueno vamos a decir light pero termina en lo peor y acá en la filosofía del tocador que está Eugenia que es la la protagonista que la sacan de un convento para enseñarle a ser libertina es distinto porque ella no es víctima a ella le enseñan a ser una victimaria ¿cómo se enseña eso? y bueno no solo enseñándole a hacer cosas sino también explicándole los fundamentos filosóficos de por qué debería ser así diferente a Justine que directamente es víctima porque es los infortunios de la virtud del otro título claro claro entonces y fíjate que después está Juliet que es el otro libro que son como la bonanza del vicio que se llama como al revés este por qué porque son dos hermanas Justine y Juliet que se separaron cuando eran chicas porque Justine quería ser virtuosa no le parecía bueno digamos como que Sada dice se comió el cuento de la moral entonces quería ella ser una persona con todas las virtudes del momento y más cantiana totalmente totalmente le parecía y además más cristiana y todo ella quería este le parecía que era un pecado claro todo lo que la hermana eligió la hermana dijo bueno mira me estoy muriendo de hambre acá yo voy a tratar de hacer lo posible para salir adelante qué le parece a Sada de esto que es un personaje fuerte como le parecería ponerle a un Nietzsche bien estamos en una situación que que no está buena soy pobre mis padres murieron qué hago bueno voy con todo a tratar de mejorar a eso es una actitud león vamos a decir para Nietzsche y la otra una actitud camello no voy a faltarle respeto a Dios ni a mí misma haciendo lo mismo que me mando bueno la cosa es que por el camino de la virtud el infortunio por el camino del vicio la bonanza ¿por qué? bueno porque no se dejó guiar Juliette por la moral establecida eso es un poco eso lo de Juliette es un poco como Blake el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría lo que pasa que Blake saca una sabiduría ella saca una sabiduría pero que no la profundiza mucho a ella lo que le interesa más bien es un beneficio concreto entonces ponele no sé cuál es la sabiduría de Juliette no es una sabiduría son saberes puntuales que le sirven ponele cómo le dicen una cómo vender 20 veces tu virginidad bueno y ahí le explica como una técnica para que la gente crea que que sos virgen y pagarte más en la procedencia bueno ese tipo de cosas son las que le interesan a Juliette yo creo que a Blake no le interesaban cosas más profundas lo de Juliette va más entroncado con nuestro mundo capitalista de vender productos cuanto más mejor y si te lo puedo vender tres veces mejor claro pero el plus que le agrega Sade es y te va a ir muy bien con esto y te va a ir muy mal si querés conservar la virtud porque no solo es antinatural sino que el mundo es como que te rodea para sacarte y bueno sí es lo que pasa en el libro ¿no? pero no es un mundo el que propone Sade más convulso o sea el mundo de de Juliette no sería un mundo de Justine perdón no sería un mundo más apacible en última instancia que es lo que propone Rousseau también esto de como de pacto social de ves la calma que puede haber cuando hay pactos de mira yo hago tal cosa vas a tal otra y así más o menos mantenemos la paz social y como que te vas a dormir y dormís tranquila hasta el otro día por lo menos pero en un mundo Juliette o en un mundo Sade vivís así dormís con los ojos así porque es como estar en la cárcel cualquiera donde te descuidaste te molieron a palos te roban te matan te violan claro lo que pasa es que Sade no piensa que existe ese pacto social piensa que él se da cuenta más allá de lo que se supone como uno piensa que bueno sería lo mismo que Job si si el hombre está en guerra permanente contra el hombre bueno hay que tratar de dominarlo antes de que se maten entre ellos pero para Sade no matense entre ustedes y que sobreviva el más fuerte el más alto o el más cruel como se dice una especie de Mad Max claro a ver qué pasa no hay que porque claro a él no le gusta toda la reprimenda del tipo de Leviatán claro que inventen leyes que inventen cosas como para que uno quede reprimido si estás reprimiendo a la naturaleza bueno ahí yo ese punto estoy de acuerdo con él porque si la naturaleza del hombre fuera mala si es por naturaleza sí ¿por qué habría que ponerle un Leviatán para que diga si es propio de la naturaleza ¿a qué va? pues el planteamiento de Hobbes en ese caso me parece como intentando mostrar que se necesita un poder absoluto o lo que fuera para controlar la naturaleza humana pero Sade dice no si la naturaleza humana es así si la naturaleza sí es destrucción ¿por qué no la dejamos ser? pero ahí hay una duda importante María la que es esta si eso es así vos decís ¿por qué no la dejamos ser? esa es la pregunta ¿por qué no la dejamos ser? ¿por qué el ser humano desde que inició con Heráclito en adelante no fue en esa dirección no continuó por ahí con una especie del arjé de todas las cosas en la guerra y matémonos y a ver quién gana tipo Highlander no, no fue construyamos pactos sociales planteemos un mundo metafísico al que hay que aspirar ¿por qué el ser humano busca eso pese a todo? por eso digo ¿por qué la condenación a la metafísica? ¿el ser humano busca eso o en realidad es un mecanismo de los que son más fuertes y nos hacen creer a nosotros que somos los que estamos dominados por ellos que el mundo es así ¿por qué no puede ser así en realidad? esta es la dominación de los más fuertes encontrando un mecanismo para que nosotros creamos que estamos en un pacto social y mirá fíjate lo que pasa con la pandemia por ejemplo cuando quieren te cambian te cambian las reglas y un caos un caos controlado porque en realidad nosotros no sabemos a dónde va esto pero planteemos el tema de la pandemia se arma un caos social todos incendian cosas se rompe el pacto social esa gente que rompió el pacto social ahora es libre de las élites porque el mundo se acaba y quedan los que sobreviven tipo walking dead ¿no vuelven a crear una especie de pacto social porque dicen los zombies están afuera y se comen entre ellos y nos quieren comer es un caos ¿nosotros vamos a crear humanidad y vuelven a crear un pacto social o vos crees que esa es inercia que ya traían simplemente y las nuevas generaciones si realmente se pudieran despegar de eso no lo crearían y yo lo he pensado eso y digo ¿qué pasaría? y de mi punto de vista pienso que sí que volverían a juntarse porque también necesitan cosas eso también lo plantea Job necesitan del otro en cierto aspecto para vivir mejor porque si vos haces la tuya como el animal no necesita nada ni siquiera necesita un lugar donde estar y comida y está pero nosotros que somos no sé una complejidad mayor tal vez necesitamos o creemos que necesitamos más cosas sobre todo pienso si yo necesitar si yo viviera en un mundo donde todo el mundo está a su bola y nadie y no hay sociedad si yo me enfermara no sabría qué hacer eso es lo que piensa si no conozco determinadas plantas o si me tienen que operar o lo que fueran bueno me muero ahí pero por eso o vivirías tres días porque no sé te caería uno por la noche y te da un tortazo y te mata y te saca las cosas o se produciría una homeostasis ¿qué pasaría? eso es lo que pregunto ¿se produciría una homeostasis que sería un nuevo pacto social? claro pero la homeostasis ¿cuánto dura? porque ese pacto social tiene un montón de cosas ocultas que no están así como parecen hay sometimiento y ahí está el tema el sometimiento en el que vos estás cuando aceptás ese pacto social no hay algo como todos estamos re bien y haciendo lo que queremos no eso es lo que pasa cuando yo digo no importa si son elite o no cuando hay alguien que tiene un rol y otro que tiene otro bueno después se va a ir complejizando eso hasta el punto que haya gente que tenga roles donde su libertad es muy limitada bueno acá por ejemplo ¿qué hace Juliette para volver? dice ah sí tengo estas reglas bueno las voy a tratar de romper voy a tratar de ser como más viva para poder pasar por arriba de esto porque claro es pobre ella no es noble Juliette por ejemplo entonces no tiene las ventajas que tiene un libertino noble y dice con mi título porque a Asade por ejemplo le perdonaron bastante Luis XV por ejemplo le perdonó un montón porque le escribían cosas para que se para que se para que se entretuviera con las amantes leyendo con él entonces claro pero porque era noble si fuera un campesino que hacía eso ya lo hubieran mandado a ejecutar a lo primero claro bueno entonces Juliette tiene la doble condición es libertina pero es pobre entonces ¿qué hace? bueno ella trata de saltearse las normas o tratar de romper la ley desde un punto de vista que nadie se entera es el opuesto ¿no? y Juliette va por el camino de la virtud y ¿qué pasa? va por la vida y se va encontrando con gente que le quiere hacer cosas o que que la quiere matar que la quiere violar que la quiere robar que todo pero va zafando en su infortunio solo que se va sintiendo mal porque se va dando cuenta que la gente no es buena que no entiende por qué no van por el camino de la virtud hasta que llega a una abadía a donde está y ella se siente feliz porque al fin encontré un lugar donde se me va a respetar la virtud porque es la casa de Dios son los monjes los peores libertinos que hubo y eso lo sacó también Sade de sus enseñanzas porque yo te digo la vida libertina de Sade empezó en los monastos en esa época en esa época en Francia se ve que estaba de moda para todos los nobles siendo de clero o no es libertina entonces el soy obispo soy cura soy lo que sea era un título que te daban en un lado y ahí te quedabas haciendo lo mismo que si estuvieras en un castillo claro bien entonces no sé a dónde después viste que nos vamos perdiendo por los caminitos ¿no? yo te voy haciendo perder porque te hago preguntas entonces tenemos a Justine que es el el arquetipo que él crea de la que se quiere acotar a este pacto social pero como tanta gente hoy en día le pasa que se pregunta ¿por qué la gente no es buena? ¿por qué no puedo confiar en el otro? y en el fondo Justine supongo que será la pregunta respecto a sí misma también ¿por qué yo me traiciono? ¿no? ¿por qué hay un lobo dentro mío? luego tenemos a Juliet que estaba planteando que es la que rompe con todo y dice me importa doble dos el pacto social yo voy a sobrevivir pero me decías que no está al nivel de Sade porque Sade le da como un vuelco metafísico mayor Juliet me decías que era lo inmediato era dinero para comprarme un par de zapatos claro Juliet lo que te hace es aprendió todo lo del libertinaje pero en realidad lo aprendió desde la necesidad y para ella desde una situación egoísta Sade digamos que sería el maestro obviamente de todo eso y va mucho más allá necesita esa metafísica bueno según Lacan de decir hago esto como el mandato superior de que tengo que ser el más cruel o el más perfeccionado en las artes de hacer sufrir al otro usarlo de la manera más sutil posible pero ahí Mariela recupera a ese estrato animal original realmente Sade o al irse para la metafísica también lo pierde pero vos fíjate que si está negando el orgasmo como que fuera secundario para que quisiera un tipo de placer sexual que no es el que deviene en un orgasmo no sé es como lo inmediato lo animal lo de eso no está necesita otra cosa a esto no importa lo que importa es perfeccionar la técnica estamos hablando de una persona tecnicista que va a donde a que su goce está en cómo desarrolla una técnica no lo que le dé a él de placer inmediato o sea que no es diferente de un tipo que se compró una Ferrari que se la compra porque sabe que lo demás lo van a mirar y eso es estatus o sea metafísica claro no es distinto pero claro además él siente como creo que como buen noble que está en su derecho de ser el mejor representante de eso y enseñarle a los demás ponele Lacan dice al final en varias partes de ese libro termina siendo un tratado antimoral de lo más aburrido como si fuera Lacan escribiendo pero está diciéndote cómo tenés que hacer mecánicamente para cosas cuando lo contás así a mí me suena asfixiante porque yo digo Kant se supone que te abre las puertas a algo pero resulta que te encierra con el imperativo categórico moral luego Sade se supone que es el rompedor pero resulta que lo analizás y estás de nuevo dentro de la misma celda ¿dónde está la salida de eso? Sade es bastante solipsista al final pero él no lo manifiesta como tal él piensa que es el anticantiano es el anticantiano desde el tema de no quiere tomar al hombre como fin y no como medio pero cuando hace el análisis Lacan se da cuenta que al final no es tan anticantiano porque termina encerrado él también en eso cada vez lo tiene que hacer más un mandato superior que me dice tenés que perfeccionar no alcanza con lo básico no alcanza con lo animal no alcanza con el placer inmediato renuncia a esto para alcanzar un goce mayor un éxtasis vamos a decir que no es algo tipo una relación sexual normal va más allá pero entonces es un fallo del propio Sade que no le da el cuero por así decir para ir más lejos o es una limitación humana que jamás podemos romper de alguna manera con esa metafísica y siempre perdona que siempre pregunto lo mismo pero que siempre damos vueltas en lo mismo y nunca aunque nos parece que salimos no salimos pues vos decís que no son las personas que rigen la sociedad que nos autoimponen eso entonces Sade de alguna manera estaba bajo la imposición de una manera de pensar un paradigma del cual no pudo salir tampoco aunque creyó salir y así estuvo mirá tantos años de su vida encerrado por tener un ideal y la gente muchos muchos analistas de Sade piensan que era porque era psicópata o algo que puede ser pero si vos no tenés un ideal que acompañe para qué vas a estar ahí te quedas tranquilo o haces las cosas más tranquilamente y no tenés que estar toda la vida encerrado siendo noble y pudiendo salir entonces ya habla eso de un ideal no creo que le pase a todo el mundo esto porque no todo el mundo es así con esa inquietud o necesidad de ir tan a lo profundo entonces Sade es como que dice quiero encarnar el arquetipo de las sombras sin restricción pero toda la sombra no quiero que me quede nada nada sin agarrar y quiero perfeccionar bien para ver si le dejé algún detalle a la sombra que no la vi y ver no me interesa el placer inmediato que puedo tener en ser un Venom y encarnarme en la junta directa me interesa ser el mejor Venom que hay quiero ser bueno te llevo a la renuncia entonces esto no me parece que sea para todos por algo ahí es donde la gente dice un filósofo que le interesa profundizar y hay gente que no que le interesa quedarse en el placer concreto un Julián o un libertino de la época donde va ahí a lo que puede y dice tengo la suerte de ser noble y de poder hacer lo que yo quiera pero me quedo en esa no me interesa profundizar más tratar de que encaje con un argumento con una argumentación filosófica todo el libro lo que vos estás haciendo es que tenés un interés mayor porque si no para qué lo vas a justificar filosóficamente entonces podríamos decir que si comparamos a Dr. Jekyll a Mr. Hyde con Sade podríamos decir que Hyde la parte de Dr. Jekyll que se vuelve sombra directamente habita la sombra o sea la sombra lo come es la sombra mientras que Sade quiere ser la sombra claro va atrás es como y la mejor sombra posible claro la mejor sombra posible y poder después enseñarle a los otros cómo ser la sombra pero cuando le pasa eso a el Dr. Jekyll que se vuelve Mr. Hyde no lo puede controlar claro digamos es eso como decís vos lo comió pero justamente a Sade no porque él dice que para su imperativo para su máxima llevarla a cabo tiene que ser frío y Mr. Hyde no hay frío es la bestia y cómo vas a hacer frío en ese tipo de cosas como nunca te va a dar nada nunca te va a pasar nada o nunca vas a decir bueno me voy a entregar a este placer en este momento no quiero estirar más la cosa no nunca tiene que llegar a lo máximo posible sino no eso es una reflexión pero eso eso no es hijo del logos justamente de esa salida del mitos el logos que reflexiona ya no es la cosa como en el mitos que vos no sé adoras al dios tal y lo sentís como que nunca me pregunté nada simplemente lo hago moro en eso moro en lo dado pero en el logos aparece el y esto porque lo vamos a hacer y para qué sirve y de dónde viene y quién soy en relación a eso Sade no está entrando en el curso del logos por eso yo te preguntaba desde esa entrada en el logos que hicimos es que acaso no podemos volver al mitos o que no conviene volver al mitos o sea conviene quedarse del lado del logos entonces depende de lo que te llena a vos para mí no todos tenemos los mismos intereses a él evidentemente ¿a vos personalmente? ¿a vos personalmente qué te dice tu ser? ¿quiero regresar a ese mitos a ese morar como Dr. Jekyll y Mr. Hyde o trabajar la sombra como Sade? a veces me me cansa eso de trabajar la sombra pero aunque quiera volver a la parte de mitos no puedo como que me queda chico ese lugar y yo porque me paso eso es como que de un momento para otro ya no se puede salir de ahí es como cuando decimos despertar despertaste y ya quedaste con insomnio para siempre claro estás frito vos fíjate que en el tantra hindú el tantra de la mano izquierda existen todos estos ritos rompedores algunos son sexuales otros son del campo de cremación todas estas cosas están los agoris esto que comen carne humana de muertos y todo eso y pretenden romper pero ahora que lo explicas entiendo que sigue siendo metafísico sigue siendo un camino porque no es lo importante comer la carne de ese muerto sino lo que consigo con eso claro romper con el tabú que tenía ir más allá pero él ir más allá y te hace llegar a trascender igual que otro camino yo lo pensé ¿cómo se sentiría hacer eso? ¿y cómo se sentiría hasta que ya rompas con eso? después que rompes resignificaste y es otra cosa claro pero si no querés hacer eso si no querés trascender en ningún área y si estás bien ¿cómo estás? no lo vas a ir a buscar no digo eso tan extremo pero cualquier tipo de cosa en los libros que podés leer o lo que sea te vas a meter a leer no sé Kant o Nietzsche capaz cuando no te interesa profundizar y te dicen ¿para qué sirve la filosofía en la vida? ¿me querés explicar? esas personas no quieren estar de verdad o de lobo si están bien en el mito y bueno viste que en el mito justamente de la alegoría de la caverna cuando le dicen mira que hay otro mundo afuera lo quieren matar los que están encadenados no quieren es muy difícil eso porque no sé debe ser que duele mucho romper con esta situación de comodidad pero como que lo anhelamos al mismo tiempo es como decir es el mito del bárbaro ojalá pudiera volver a ser el hombre viste que los romanos hablaban de los bárbaros como los que no son urbanos el mito de poder volver a la selva si el buen salvaje de Rousseau también por ejemplo si claro pero viste que por algo se complejizó el hombre si vamos también a Kant en el hecho de las categorías de la mente no estamos hechos para ser así tenemos esas categorías innatas que las tenemos que llenar con diferentes cosas si nos quedáramos tranquilos como un animal que está pasando en el campo había un montón de cosas que tenemos mentales en este campo que no se llenarían que quedarían ahí para que estaban creadas en nuestra mente si no las vamos a usar entonces sí claro lo anhelamos y es como cuando uno se pone no sé en posición fetal porque así se siente protegido está bien funciona de esa manera cuando sos menos evolucionado capaz que te sentís más seguro en algún punto pero no se puede es como vas creciendo y el ser humano se va complejizando así que bueno hay gente que cuanto menos se complejice más piensa que está como en su zona de confort por eso no querrá ser para mí es el caso claro del abuso de poder de un libertino noble que le alcanza que le alcanza con eso decir hago lo que quiero satisfacer sus placeres porque puede va a los extremos porque puede pero como una demostración de poder y punto pero si es demostración si es demostración de poder acaba siendo metafísica también creo que ahí también tiene que ver con lo que sería el super yo de un noble que le dicen esto es lo que te da estatus esto es lo que te da un prestigio si es una metafísica pero así como muy social esto lo hago porque puedo y miren que puedo hacer en qué me van a venir así porque hasta los animales lo hacen cuando no se pone el león nuevo viene a la manada vence al león viejo y mata los cachorritos del león anterior él no lo está pensando pero es una forma de demostrar un poder como diciendo ves mis genes van a ser los que se traduzcan o sea está usando al objeto al animalito pequeño para simbolizar algo aunque no lo esté pensando todo eso que es lo que hace en la cárcel cuando te agarra un tipo y te violó no te violó quizá porque tenía ganas te violó o te golpeó como una manera de darte una lección como decir ves mando yo claro bueno pero ese tipo de cosas que son por naturaleza esa crueldad que viene de lo bueno acá quiero dominar para que vean que soy el macho alfa o lo que sea exacto es en lo que no está de acuerdo eso no representa ningún peligro eso es una cosa tipo animal la verdad que no tiene nada ninguna complejidad es muy como raza la situación no ves tiene alma de filósofo aunque haya hecho cualquier cosa claro 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 bueno necesitas más allá muy bien lo has profundizado y nos has mostrado una faceta que sorprende porque todo el mundo espera encontrar una bestia una bestia cuadrada y nos estás diciendo que no que al revés es un metafísico comparable justamente es el desdoblamiento de un cristiano que un kantiano de repente que es más a ese tipo cristiano que quiere cumplir el deber y nos estás diciendo que se mete dentro de de otro camino pero por la vía de ese en el caso del dolor corporal y demás claro si sería para para finalizar si lo comparamos con Kant es eso uno hace interno el sadismo y el otro lo hace externo pero para llegar a una perfección uno moral y el otro inmoral pero a extremos y la consecuencia sobre el otro no le interesa en sí a ninguno claro claro uff muy muy bueno bueno muchísimas gracias Mariela por habernos contado todo esto y espero que en alguna otra ocasión tengas ganas de venir a contarnos acerca de de otro filósofo o alguna algún abordaje filosófico que seguro que va a impactar en nuestras vidas bueno me encantaría y me gustó hacer esto porque sí la verdad que es una visión diferente de la que comúnmente se tiene inclusive yo antes también tenía esa visión hasta que me empecé a estudiar ese trabajo de la Kant que como que me hizo pensar distinto claro bueno muchísimas gracias y hasta la próxima hasta la próxima ¿no?